¡Ya militarizaron al ejército! Eso es algo que diría Pedro Ferriz de Cón y cualquier persona que tenga un INCUL menos de tres. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en días recientes ha propuesto que se anexe la Guardia Nacional, que también él mismo creó por mandato constitucional aquí en nuestro país en este sexenio, se incorpore a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional, y la oposición ha enloquecido, como si hubiera perdido, otro Estado. Por cierto, se acerca 2023. ¿Cuáles son las razones de este enloquecimiento, de esta pérdida de la razón? En este momento, en el Honorable Congreso de la Unión, que es conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Morena y Aliados concentran la mayoría simple, que es la mitad más uno. Sin embargo, no cuentan con la mayoría calificada, que son las dos terceras partes del Congreso. Es decir, que en la Cámara de Diputados, si son 500 diputados, tendrían que votar 333 a favor, para que sea una mayoría calificada y de esa manera alterar, modificar, derogar, constituir y, por supuesto, agregar leyes a la Constitución Mexicana. Para eso se ocupa una mayoría calificada. Y para que la Guardia Nacional se anexe a la Secretaría de la Defensa Nacional, eso tendría que pasar por el Congreso de la República. O, en su defecto, en un hack bastante conocido por muchos expresidentes, y también por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es el famoso decreto. ¿Un decreto es anticonstitucional? Desde luego que no. Si fuese anticonstitucional, no estaría ahí en primer lugar. Un decreto, en el mejor de los casos, es como un rómpase en caso de emergencia. Cuando ve fuego, es cuando se rompe el vidrio para utilizar el extintor. En este caso, para rociérselo a toda la oposición. Y es que aquí hay muchas contradicciones por parte de la oposición. Primero dicen que están en una moratoria constitucional. ¿Qué es una moratoria constitucional? Bueno, no es una forma más que burocrática y elegante de decir que son flojos y que se niegan a legislar, que se niegan a ser diputados, que se niegan a ser senadores, que se niegan a trabajar porque no van a trabajar. Así tal cual. Moratoria constitucional igual a un montón de legisladores flojos. Ah, pero eso sí, cobran permanentemente y como si fuese religión todos los domingos. Entonces, ante la negativa de una oposición que no quiere legislar, que no quiere votar a favor, en contra ni en abstención, ¿qué es lo que se hace? Bueno, en efecto, el presidente de la república, llámese como se llame, el titular del Ejecutivo Federal tiene en todo momento la acción y la capacidad para emitir decretos. Ahora, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, solamente ha emitido dos. Si lo comparamos con sus antecesores, nos daremos cuenta de que a los otros realmente sí les importaba nada el congreso. Y para muestra de ellos, ¿qué tal el propio Ernesto Cedillo Ponce de León? Que cuando llegó a la presidencia, por decreto, eliminó a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Literalmente, el tipo acabó con el poder judicial porque como eran ministros de Salinas, quería los suyos. Y por un decreto, eliminó a todos. Ahí no escuchamos a nadie de los que hoy se quejan decir que eso era anticonstitucional. Así que tarde o temprano, eso va a suceder. El presidente de la república, por un decreto que, reitero, es totalmente constitucional, podría incorporar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Semos a la parte de la polémica? ¿Es realmente una militarización del ejército, como diría Pedro Ferrizijar? Por supuesto que no. Y lo explico de la siguiente manera. Entendámoslo de la misma manera que, como siempre ha estado, las Fuerzas Armadas. El ejército, fuerzas militares. La marina, fuerzas militares. La Guardia Nacional es un equipo de más de 100 mil elementos que se conformó en este sexenio. La pregunta es, ¿la Guardia Nacional es una institución militar? La respuesta es no. La Guardia Nacional es una institución policíaca. Recordemos que la razón de la cual surge la Guardia Nacional es después de la desaparición de la Policía Federal, que en esos entonces estaba conformada por todos los equipos de los viejos regímenes, como Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y de ahí para atrás. El presidente López Obrador concluyó que era tanta la corrupción en la Policía Federal que ni siquiera era viable limpiar una institución tan podrida. Esa fue la razón de que se eliminara. Y de ahí la creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional vino a sustituir a la Policía Federal. Entonces, hablar de militarización no es viable porque no es una institución militar. Es una institución policíaca para servir y proteger. El argumento de la oposición es que si la Guardia Nacional pasa a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces la Guardia Nacional se convierte per se en una institución militar. Esto no es así. Y para dejar claro este ejemplo, ¿qué mejor que el que hoy se encuentra tras las rejas en los Estados Unidos? Genaro García Luna. La oposición argumenta de que ¿cómo es posible? Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que si llega un militar entonces estaremos militarizados? Si llega un militar a la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrá control de la Guardia Nacional y per se hay militarización. Bueno, Genaro García Luna no era militar. Genaro García Luna era, en toda la extensión de la palabra, una persona dentro del carácter civil. No era un militar. Era un civil. Y hoy por hoy es uno de los más claros ejemplos de la pestilente corrupción y de la colusión con el crimen organizado para hacer grandes negocios y simular guerras, siendo Genaro García Luna un civil. ¿Y le tienen miedo a un militar? Pero desde luego que el PAN, por agnesia o por conveniencia política, olvidará todos estos datos. Por eso llama poderosamente la atención los hechos de violencia que ocurrieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el estado de Guanajuato y en el estado de Jalisco. Los tres tienen componentes muy específicos. Y es que los tres son ciudades que han sido gobernadas históricamente por la oposición. Chihuahua, por el PAN. Guanajuato, por el PAN. Y Jalisco, por Movimiento Ciudadano, ahora controlado por Enrique Alfaro. No suena ilógico. Y ustedes dirán, ay, no tiene nada que ver porque es cuestión federal. Bueno, si es cuestión federal, ¿por qué gobernadores como Diego Sinué del PAN se han renegado y han dicho que no quieren colaborar con el gobierno federal para que entre la Guardia Nacional a Guanajuato? ¿O qué tal este otro dato? El fiscal de Guanajuato, Samarripa, lleva más de 15 años dentro de la titularidad de la Fiscalía Estatal de Guanajuato. 15 años perpetuado en el poder. Pero ahí el PANismo... Al final del día, para explicárselo a Pedro Ferrizijer, ¿habrá militarización si la Guardia Nacional pasa a la Sedena? La respuesta es no. El mando civil radica principalmente en el presidente de la república. No olvidemos que el titular del Ejecutivo Federal es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Si llega por la vía civil es porque es un civil. Ahora, si por alguna razón terminamos con un presidente militar, no sería de otra forma más que por el cauce de la democracia. Entonces, por favor, seamos serios. La Guardia Nacional, sí, es muy grande y tiene que ser controlada para que no caigan las manos de otro Genaro García Luna. Y qué mejor que esas manos sean las de instituciones que han tenido credibilidad a lo largo de casi 100 años y que han defendido a la nación, a la patria, de los peores intereses extranjeros y bélicos y ahora de los peores intereses internos. Yo soy Manuel Pedrero y esta es la videocápsula del día de hoy. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego. Saludos, Pedro.